O lo democrático alternativo que se intenta construir una política cimentada sobre que pequeños grupos de ciudadanos escogidos arbitrariamente se armen y además tengan funciones de la policía y el ejército estos, controlando al resto de los ciudadanos no van hacia una mayor seguridad democrática sino que derivan automáticamente hacia el narcotráfico, hacia el paramilitarismo si una política así, que funcionó tan mal en todo el territorio nacional en el pasado se reproduce como quiere el presidente de la república en toda Colombia, a lo largo y ancho del país vamos a reproducir los mismos errores en lugar de una seguridad democrática tendremos territorios en donde un señor mafioso gobierna y controla la vida de los ciudadanos y es reemplazado por otro y por otro y por otro la seguridad democrática consiste en que el ciudadano sea soberano en su territorio y que pueda gozar de sus derechos y libertades en ese mismo territorio la seguridad democrática consiste en que la fuerza pública defienda esas garantías del ciudadano en Colombia si vamos hacia seguridades mafiosas aunque puedan disminuir la criminalidad finalmente lo que estamos es construyendo una nueva criminalidad en el país Polo Democrático Alternativo